Buenos días, en segundo lugar, para los amigos, que están en la iglesia de Estadounos Sociales Háganse de seguir adelante en el cuaderno, háganse de seguir con esta presentación Quiero saber de dónde tenemos esta noche Aquí venimos a cantar en esta noche En primera parte tenemos a su febrero ¿Dónde están la gente de Hijoangá? Baño Madre Varajuando De Querétaro San Luis Contosí Soy Maquitos de San Luis Contosí De cualquier reconocimiento de nuestro pueblo mexicano puede Bienvenidos esta noche, saludos a ellos Y sus servidores también van a nuestros hermanos de Centroamérica Bienvenidos a esta noche Seguimos avanzando en ver el mundo de nuestra música Con Jusquera de la Reyes Abrazos a los San Luis Contosí Con Jusquera de la Reyes Com 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 Jusquera de la Reyes ¡Aquí te estaré esperando a que te duerme! ¡Uru, uru, uru! ¡Ven acá en el barrio, niño! ¡Uru, uru, uru! ¡Que volví en el solito! ¡Ven aquí! ¡Gracias! ¡Gracias!